Limonta, escucha lo que se comete en La Habana Dicen que Azúcar Negra viene maltratando la tela Y haciendo lo que le da la gana Vaya, es que siguen preguntando Soy Leonel Limonta, el director de Azúcar Negra Un saludo para toda mi gente del sur de Francia Los estoy invitando a que apoyen este evento Que es la fiesta de la música cubana En su cuarta edición Que va a ser el viernes 15 Sábado 16 y el domingo 17 de noviembre Así que a toda mi gente Participen en ese gran evento Que es la fiesta de la música cubana En su cuarta edición Oye, soy Leonel Limonta Y ustedes son los máximos, gracias Ayer comentaba con Ramón Mi clase de toque en Asunción También comentaba de María Tremenda chamaca, fanática mía